Ven y compra este Ram 1500 2018. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de estabilidad. Control de tracción. Sistema antibloqueo de frenos. Columna de dirección ajustable. Dirección asistida. Bolsa de aire para conductor. Control de velocidad de crucero. Ruedas de aluminio. Espejo retrovisor con sombra automática. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Radio AM FM estéreo. Seguros eléctricos de puerta. Ventanas eléctricas. Seguros de protección para niños. Bolsas de aire de pasajero. Reproductor MP3. Asistencia de frenado. Limpiabrisas intermitentes. Entrada auxiliar de audio. Bolsa de aire para cabeza trasera. Disponible ahora nuestra concesionaria. Con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. No, no, no. 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 Gracias por ver el video.